Yo nomas voy a hacer la demostración porque ya ando cansado Tengo ya como unos 7 años que Que no hago el trabajo físico Pero pues también lo hacíamos No crean que aquí Nada más soy bueno para mandar O para usar la computadora también En un tiempo trabajé Así que nada nos asusta Si un día se nos acaba el trabajo Pues nos ponemos a Hacer este trabajo también Que es muy bonito Y no le tenemos miedo tampoco Entonces ahorita aquí ya estamos llenando Van dos manos Y ahorita vamos a Utilizar una regla Que ahorita se los voy a mostrar también Ahora lo que queda es usar la regla Que las tenemos Donde está la regla O acá Ahora aquí vamos a utilizar esta regla Que ya estábamos en el trabajo de la regla Y ahora vamos a utilizar la regla Que ya estábamos en el trabajo de la regla